Con un imparable de Luis Borges, los naranjeros de Hermosillo dejaron tendidos en el terreno a los yaquis de Ciudad Obregón por pizarra de 4 a 3, anoche en el Estadio Sonora, para quedarse con la serie y amarrar los 8 puntos de esta primera vuelta. Jason Urquides se alzó con la victoria luego de lanzar por dos entradas completas sin permitir hit ni carrera, regaló dos bases y abanicó a tres. Red Varner cargó con el revés al lanzar por dos tercios de entrada, permitió tres imparables y una carrera, regaló una base y abanicó a uno. Los cajemenses se pusieron en ventaja en el segundo episodio cuando Carlos Chapis Valencia abrió la tanda con cuadrangular solitario que puso al marcador 1 a 0, pero en la parte baja de esa misma entrada Edgar Quintero y Ever Gómez conectaron sencillos y más tarde Jonathan Aceves prendió un lanzamiento por el jardín izquierdo que superó la barda para poner a los de casa por 3 a 1. La tribu logró acercarse por 3 a 2 en el quinto episodio con un estacazo solitario de Agustín Murillo. En la sexta entrada un imparable de Albino Contreras y un error de José Juan Aguilar se combinaron para que Douglas Clark anotara desde la intermedia la carrera del empate. En la décima entrada Jesús Loya y Yuneski Sánchez ligaron imparables, luego Ever Gómez recibió la base intencional y con los senderos llenos un imparable de Luis Borges quien entró como emergente significó el hit del gane. Los capitalinos se enfrentarán este lunes ante los tomateros de Culiacán en el Estadio Sonora a partir de las 17 horas, en el arranque de la última serie del primer giro. Con información de Carolina López para el imparcial.com Rubén Cepé.